Marta, donde estés, gracias, tengo su dentadura todavía No, no, mira, pero yo hablo de las mujeres, porque mira, hay gente que luego me dice Capirucho, a tu pinche, yo soy bien misógeno, eres machista, porque ahora ya son la generación de cristal ¿Sí o no? Se ofenden de todo, ¡ay, santa madre de Dios! Se meten cosas peores a la boca, ¿sí o no? Y luego hasta sucias, y ahí está Mira, yo hablo de las mujeres porque yo ya viví el pinche infierno del matrimonio Yo sé que viví con la pinche hermana de Satanás No, pero mi esposa era guapa, guapa, o sea, no, ya no cualquier cosa agarra Guapa hace cuenta como... Guapa como... No, muy guapa, ¿verdad? Muy guapa No, ustedes son guapas, mira, la describo Alta, pelo quebrado Ojos Dos Nariz Boca sensual Cuello delgadito Daban ganas de criarte otra vez El pezón rosita, rosita Ya ves que muchas la tienen como tapa de café Como hot té quemado, ¿no? Como galleta orio No, así es rosita, rosita 17 puntos Cuéntanos Son 17 El pezóncito así como malvavisco Ya ves que muchas la tienen como perra amamantando Y el abdomen plano No trae cangurela, como varias, ya ves que varias están con cangurela La pierna bien tornada, a pie pequeño Tres, tres y medio Y acá atrás levantaba Podías poner una taza de café con todo y galletas Pero era una hija de la chingada Tiltoquera, borracha Perreaba Un día llegó a la casa con un pecho de fuera Digo, traes un pecho de fuera ¿Quién me metió en el otro? Le digo, viene, sabes que esto ya está ¿Qué, pendejo? ¿Qué? Tú no vales nada ¿Qué? Tú no vales nada Te lo compruebo Hace cuenta que estamos ahorita aquí Salió Para un taxi ¿Cuánto me cobras de aquí al centro? ¿Cuánto te voy a cobrar ahorita? No, 100 pesos 100 pesos ¿Y con él? Lo mismo ¿Ves, pendejo? No vales nada La dejé